Alicia Machado niega que la hayan despedido de Telemundo y anda muy molesta, ay santo cristo bendito resulta que Niurka declaró que se enteró que la habían corrido y que eso mismo le podía pasar a la conductora Sofía Rivera Torres cuando dijo que los mexicanos que votamos en la casa de los famosos somos unos bots, pues que aprovecho el live que estaba haciendo Alicia y le pregunté si era verdad que la habían despedido de la televisora, lo que negó rotundamente y hasta dijo que tiene un gran proyecto en Telemundo y que no es cierto nada de lo que se ha dicho y sin decir nombres, dijo que a la que despidieron fue a otra, ay a quien se habrá referido? Este no, no, a mi no me han corrido de Telemundo para nada, este a mi nadie me corrió de Telemundo, no existe, a la que corrieron fue a otra, este y ya y si si, bueno mira sabes a cuanta gente corren de los trabajos constantemente, pues uno hace lo que puede, yo tengo 27 años de carrera y bueno, no se, nunca me han corrido de ningún lado hasta ahora o por lo menos que yo sepa, no, eso no pasó, yo estoy muy feliz aquí en mi casa con muchas cosas pasando, soy la reina de la casa de los famosos, eso si, le duela a quien le duela ahora se ha puesto de moda una frase que me da mucha risa, que eso, que soporte, que te puedo yo decir, yo llevo tantos años que me echan tanta mierda, yo no sé por qué la verdad, por qué yo lo que hago es trabajar y tratar de hacer amistades a donde voy y cuando tengo problemas generalmente tengo problemas y conmigo misma conmigo, con mis problemas que tengo, con mis angustias, con mis, este, con mis propias cosas, no, 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 no tengo yo problemas con nadie pues bueno, sí, envidia, no, a mí no, mira, no me han corrido de ninguna parte, al contrario, tengo un proyecto muy bonito, nuevo, con Telemundo muy pronto, no les quiero decir más, pero miren, estoy bien, no tengo problemas legales de ningún tipo, con nadie no me han corrido de ninguna parte, gracias a Dios seguimos trabajando la ex Miss Universo dijo que ya no iba a caer en provocaciones, que es una mujer que trabaja mucho y así lo seguirá haciendo pero señaló que quedará claro que no tiene ningún problema con Telemundo, pues a ver qué le contesta a Niurka ay qué escándalo, Marisol Camacho la chismosa ¡Gracias!